Hola a todos y bienvenidos un día más a Simpli4D, vuestro canal de tutoriales de Cinema 4D y After Effects para YouTube. Soy Alfredo Gómez Villaboa y lo prometido es deuda. Hoy os traigo el tutorial sobre la etiqueta C-Motion, una de las etiquetas más importantes en Cinema 4D y es la que equivaldría, por ejemplo, en 3D Studio Max a la etiqueta Viped. C-Motion es un programa para crear bucles, para crear pasos, para crear movimientos repetitivos, loops. Es bastante útil y tiene muchas soluciones, muchas propiedades que merece la pena ver. Forma parte, digamos, que dentro de Cinema 4D de la etiqueta Caracter. Si nosotros creamos un personaje, un personaje normal y corriente, por ejemplo, un humano normal, un bípedo, lo creamos rápidamente. Esto no os preocupéis porque os voy a hacer un tutorial sola y exclusivamente de la etiqueta Personaje, de crear un personaje. Pero bueno, quiero ilustraros esto en un momentín. Voy a crear unas piernas. Ya tenemos aquí unas piernas. Pues fijaos que dentro de Personaje tenemos una parte que pone Animar y dentro de esto tenemos un Añadir Caminar. Si le damos a Añadir Caminar, automáticamente se nos va a crear esta herramienta C-Motion. Y rápido nos va a crear ese movimiento de andar. Bueno, pues este movimiento repetitivo, este movimiento cíclico, que es el de hacer el paso, es lo que crea la herramienta C-Motion, que es lo que vamos a ver ahora en profundidad y por separado de la herramienta Character, la herramienta Personaje. Entonces, vamos a por ello. Quiero simplificaros lo de esta manera porque la herramienta Crear Personaje, esta herramienta tiene muchísimas cosas, muchísimas connotaciones. Y la verdad que prefiero verla en un tutorial aparte mucho más extenso. Y además, cuando veamos la etiqueta C-Motion, luego vamos a entender perfectamente cómo funciona dentro del personaje, qué parte se enlaza y cómo funciona. Pero bueno, vamos a verlo por separado. Bien, C-Motion. Vamos a crear aquí. C-Motion está dentro de la herramienta Character. ¿Vale? Es una etiqueta normal. Digamos que es como un modulito. Y siempre aparece desactivada. ¿Vale? Porque solamente se va a activar cuando nosotros le demos aquí al click. ¿Vale? Vamos a crear un personaje. Vamos a crear un personaje. Vamos a crear un algo. Algo para que lo veamos rápidamente. ¿Vale? Vamos a crear una pelotita. ¿Vale? Un personaje. Voy a crear un Pac-Man. Un mentodado. Para que lo veamos rápidamente. Me voy a poner aquí en Vista Frontal. Alámbrico. Grouch. Y voy a crear otro color aquí. En negro para los ojitos. Voy a hacer otro color aquí. Vale. Voy a hacerlo editable. Voy a coger esto. Esto de los ojitos nada más que es para que veáis dónde está el empiece y el final. ¿Vale? Más que nada es por eso. Para que veamos para dónde va. ¿Vale? Ya tenemos el personaje. Digamos que este es el mini Pac-Man. Y vamos a crearle unos piececitos. Para que podamos verle andar. Vale. Vamos a crear unos piececitos que van a ser dos cilindros achatados. Vamos a hacer así. Así. Mismamente. Y voy a hacer los editable. Y lo voy a hacer un poquito más chatungo. Así. Así. Eso es. Voy a crear un color rojo y azul para que veamos y distingamos bien los pies. Cuál es el pie derecho y cuál es el pie izquierdo. Vale. Ahora me voy a poner aquí. Aquí uno. Y voy a copiar. Aquí el otro. Vamos a darle este azul. Este rojo. Seleccionamos los dos. Y lo ponemos a la altura. Aquí en la mitad. Y a esta mitad. Aquí. Vale. Vale. Perfecto. Ya tenemos aquí más o menos unos piececitos para nuestro Pac-Man. ¿Vale? Vamos a renombrarlos con pie azul. Voy a ponerlo en mayúscula. Pie azul. Y pie rojo para que luego lo veamos mucho mejor en la etiqueta Zemotion. Y pie rojo. Estos dos. Muy importantes. Vamos a hacer los hijos del Pac-Man. De la esfera. Voy a poner aquí Pac-Man. Pac-Man. ¿Vale? Es importante porque la etiqueta Zemotion va a reconocer automáticamente como hijos del tronco. Hijos del objeto principal a los pies. Y les va a asignar automáticamente un ciclo. ¿Vale? Si ponemos más pies. ¿Vale? Imaginamos que hacemos así. Luego lo haremos. ¿Vale? Ponemos cuatro. Otro automáticamente va a redistribuir el ciclo entre todos los hijos que sean parte del Pac-Man. ¿Vale? Esto lo vamos a ver después. Ya lo vais a entender rápidamente. ¿Vale? Ya tenemos esto aquí. Voy a bajar un poquito el Pac-Man. Lo voy a poner a la altura de... Aquí. Pon, 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 pon. Voy a poner a la altura del horizonte. Para que lo veamos bien. Eso es. Ya está. Y no hace falta que la etiqueta Z-Motion sea hija ni padre de nada. ¿Vale? Puede ir por separada automáticamente y si queremos la podemos hasta renombrar por si tenemos varios Z-Motion de distintos personajes. ¿Vale? No tiene por qué ser hija. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces lo controlamos mejor si lo metemos todo dentro de un nulo, ¿no? Ponemos aquí un personaje. Un personaje. Eso. ¿Vale? Y lo tenemos todo metido dentro de uno. Y bueno, lo tenemos un poco más controlado. Pero no hace falta. ¿Vale? No hace falta. No es imprescindible. Vamos a ver por qué. Cuando nosotros abrimos la etiqueta Z-Motion automáticamente vamos a ver todas estas pestañas. La de base y coordinación y coordinadas son las mismas de siempre. No nos va a servir para nada porque esto es como si fuera un nulo. No sirve para nada. Lo importante son objeto, pose y pasos. Dentro de objeto vamos a tener esta pestaña que es la más importante de todas. Que es la que va a controlar, ¿vale? La que va a controlar todos los elementos del personaje. Vamos a meter dentro de aquí, ¿vale? Vamos a meter dentro de aquí el cuerpo. El Pac-Man. Tatatatatata. Y la metemos. Si os fijáis no se adhieren ni el pie rojo ni el pie azul. Aunque son hijos, ¿vale? Cada objeto que metamos aquí va por separado. Si nosotros le damos al Play ahora mismo, ¿vale? No va a ocurrir nada porque no hay ninguna acción añadida, asociada a este cuerpo, ¿vale? Para añadirle una acción, un ciclo, un loop, ¿vale? Deberemos elegir aquí entre toda la lista que hay. Hay un montón de cosas. Posición, elevar, impulsar. Todas las más o menos posiciones que puede tener un personaje cuando camina, cuando corre. ¿Vale? Movimientos cíclicos normales, ¿vale? Y tenemos que seleccionar uno de estos de aquí y añadirlo al cuerpo. Por ejemplo, voy a seleccionar el Pac-Man. Fijaos que cuando se selecciona se pierde automáticamente la textura. No pasa nada porque en cuanto yo lo saco fuera recupera, ¿vale? No pasa nada. Cuando lo selecciono, ¿vale? Desaparece. Vamos a decirle qué acción quiero que le dé. Pues quiero que le dé una acción de, por ejemplo, elevar. Que es la primera, la más normal. ¿Vale? Que es la que está puesta aquí por definición. Voy a impulsar, elevar. ¿Dónde está? Aquí, elevar. Y fijaos que dentro de elevar pone posición I. Quiere decir que lo que va a hacer va a ser subir en el eje I, pues de esta manera. Fijaos en el ratón. Va haciendo una cosa así. Bueno, pues le añado. Añado la acción. Y fijaos que se me crea aquí esa acción con una flechita. Esto quiere decir que ya no voy a poder toquetear esto de aquí. O sea, no voy a poder subir. Técnicamente no voy a... Ah, bueno, perdón. Es que no le he dado al play. Cuando yo activo la etiqueta, ya se me crea, ya se me crea este movimiento. Y ya sí que no puedo mover el cuerpo. Fijaos, porque ya lo controla directamente la etiqueta de motion. Si yo quisiera reposicionar, ¿vale? Quitaría la etiqueta. Lo pondría más adelante, más de atrás. Lo pondría donde yo quisiera. Y cuando yo le vuelvo a dar, digamos que se congela la posición. ¿Vale? Y ahora ya sí que, cuando le damos al play, ¿vale? Fijaos que tiene un movimiento. Voy a darle un poquito más de alegría, de fame, de fotogramas. ¿Vale? Ya tendríamos esa posición. Ahora quiero darle esta misma posición moviendo para adelante. ¿Vale? Pues me voy a hacer motion. Y dentro que pone, dentro de la pestaña caminar, nos aparece estático, en línea y ruta. Bueno, estático es para que veamos el movimiento en in situ. ¿Vale? Estático, como lo dice. ¿Vale? Para que veamos el movimiento dentro de la misma posición. Pero si yo le doy automáticamente en línea, ¿vale? El Pac-Man va a empezar a moverse en el eje Z, ¿vale? Fijaos, al ritmo del movimiento. ¿Vale? Fijaos. Que va pegando como saltitos. Esto es para que veamos el ciclo. ¿Vale? Para que veamos y ajustemos el ciclo. Es importante. Volvemos otra vez a estático. Reposicionamos. ¡Pop! Y ahora vamos a añadir los piececitos, ¿vale? Ahora los piececitos, que como forman parte del Pac-Man van a la misma velocidad, lo que voy a hacer es que cojo los dos. Bueno, antes de nada voy a bloquear la pestaña para poder añadir tanto el pie azul como el rojo a la composición. Fijaos que cuando yo automáticamente lo pongo aquí, no va a pasar nada. ¿Vale? No va a pasar nada. No forma parte porque no tiene ninguna acción. No tiene nada asociado. Y si yo le diera a línea, ¿vale? Simplemente los pies van a acompañar al Pac-Man. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando yo hago hijos dentro de la pestaña objetos, los pies al Pac-Man? Pues automáticamente va a reconocer... A ver, un momentito. A ver si puedo. A ver si puedo. Un momentito, a ver si puedo hacer así. Ahí. Vale. Tenía que haberle quitado esto aquí. Voy a quitar esto. Cuando yo hago hijos, el pie azul y el pie rojo directamente de la cabeza del Pac-Man. ¿Ping? ¿Vale? Y activo la etiqueta. Digamos que automáticamente me va a reconocer la etiqueta Z-Motion que los hijos del tronco son las piernas. Y les va a añadir una etiqueta balanceo. Digamos, fijaos, que ya automáticamente me lo va a reconocer como si fueran unos piececitos. Sin tener que hacer nada. Digamos que hay como unos objetivos, que son estas pestañas de aquí. Esto, ¿veis? Me reconoce como que los hijos de Pac-Man, el pie azul y el pie rojo, tienen esa etiqueta. Ahora, fijaos, cuando yo toco el pie azul y el pie rojo, van a tener unas propiedades de fase que van a ser negativas. Uno va a ser el 25% y otro va a ser el menos 25% porque van justamente una al contrario que la otra. Y además van a coincidir con el balanceo. Ya está preparado la etiqueta Z-Motion para que cuando nosotros añadamos cualquier cosa, tenga ese balanceo y haga de pies. ¿Vale? Si nosotros queremos cambiar esa velocidad, simplemente cambiaremos aquí en caminar, el paso y el tiempo. El paso es la cantidad de distancia que hay entre cada paso, ¿vale? Para que vaya más rápido. Si yo lo subo, fijaos que el tiempo entre pasos se acrecenta. ¿Vale? Fijaos. Y claro, va más rápido porque la distancia entre paso y paso es más rápida. Si yo lo que quiero es que la distancia entre pasos sea más grande, ¿vale? Sea más grande. ¿Vale? Pero vaya más lento. En el tiempo lo que haremos es que diremos que cada paso, en vez de durar 30 fotogramas, dure más tiempo. Al durar más tiempo, el paso va a seguir exactamente, la zancada va a ser igual de larga, pero va a ser más lenta. ¿Vale? Fijaos. Hay una correlación entre la distancia entre pasos y el tiempo. A menos tiempo por cada paso, más rápido. Si el paso es más corto, pues claro, vamos a andar menos. Podemos bajarle el tiempo y caminaremos más rápido. ¿Fijáis? Y básicamente, así se construye una animación The Walk. Vamos a ver más cosas. No solamente de pasos vive el personaje. Cuando tenemos un personaje, también tenemos un ladeo, un impulso hacia arriba. Estas cositas las podemos también concretar dentro de The Motion. ¿Vale? Vamos a tocar en el Pac-Man, en el tronco. ¿Vale? Fijaos que se ha vuelto a poner gris. Y vamos a toquetear un poco todas las posibilidades que nos da. Por ejemplo, queremos que balancee un poquito. ¿Vale? Que balancee un poquito, que se mueva para los lados. ¿Vale? Pinchamos y añadimos. Automáticamente va a tener ya un balanceo. Fijaos que ya queda bastante guay. Más cosas. Podemos hacer que mire para un lado y que mire para el otro. O sea, que vaya como torciendo un poquito. Pues vamos a darle a torcer y añadimos. Fijaos. Vamos enriqueciendo el bucle. Más cosas. Podemos también que eleve un poquito. ¿Vale? Esto aquí no se va a notar mucho porque no tiene rodillas. Pero en un personaje bípedo, cuando sube la pierna, la persona tiene la otra pierna estirada y sube un poquito. Entonces vamos a poder simularlo también. Fijaos. No sé si lo notáis, pero sí sube un poquito. Voy a poner aquí. Podemos exagerarlo más todavía y ajustarlo. Por ejemplo, dentro de Pac-Man hemos dicho que tiene el balancear, torcer y elevar. Esto lo puedo poner un poco más para abajo. ¿Vale? Para que veamos esto con más claridad. Tenemos elevar, balancear, torcer y elevar. Si queremos ir quitando esto para solamente quedarnos con una y configurarlo bien, podemos quitarlo en las flechitas. Y solamente nos quedaremos con la que tengamos activo. Fijaos que sí que sube. Vamos a exagerarlo más. Dentro de cada pestaña tenemos un editor de bucles. ¿Vale? Que son una gráfica de funciones. Si tenemos en elevar, balancear, torcer, veis que la curva es diferente. Bueno, pues esto lo podemos tocar. Podemos tocarlo directamente por aquí o podemos ajustarlo con esto de acá. Por ejemplo, en elevar, pues nos aparece 5 centímetros. Pero imaginemos que lo queremos exagerar más y vamos a poner 23. Pues cuando vaya andando, ¿vale? Fijaos. Como exageramos. Podemos añadir incluso una pequeña variación para que no todos los pasos sean exactamente iguales. Si damos una variación del 100% tendremos irregularidad. Habrá uno que sí, otro más, otro menos. Fijaos. Uno sube más para arriba, otro sube más para abajo. Esto le añade realismo. No hace falta que esté al 100%, pero con que esté al 10% o 20% es suficiente. Pero bueno, aquí nos interesa que lo veamos todo exacto. Vamos a ver, más cositas. No os quiero tampoco complicar mucho con el tema de la mezcla absoluto. Añadir tal. Estos son para sumar varios elevaciones, ¿vale? Si queremos, podemos combinar varios elevar para hacer movimientos compuestos, ¿vale? Que dependiendo de la mezcla se añadirían, se multiplicarían, se restarían unos con otros, ¿vale? No os quiero complicar, eso ya lo veremos en otro momento. Ahora mismo no es relevante. Entonces, ya tenemos elevar, balancear y torcer. Vamos a ver cómo queda la composición entera. Va muy contento nuestro Pac-Man, va contentísimo, ¿vale? Pero lo que vemos es que va como arrastrando los pies, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer que suba los pies un poquito, ¿vale? Porque cuando va andando este pie, digamos que tendría que hacer así una curva, ir arrastrando el pie, subiendo, ¿vale? Para que pueda hacer el movimiento. Bueno, pues vamos a por ello. Nos vamos a la etiqueta pie y le vamos a darle elevar, elevar también, elevar un poquito. Y vamos a darle un añadir. Y dentro de la etiqueta pie azul vamos a darle otro elevar. Y nos fijamos que se nos crea este movimiento dentro como hijo del pie. Y fijaos que aquí tenemos en elevar, tenemos 10 centímetros y 10 centímetros, pero tenemos la misma curva, ¿vale? Fijaos que tenemos la misma curva, aunque la fase es diferente, ¿vale? Esto es importante. Veis que la fase, una está aquí y la otra está aquí. Esto es lo que nos va a permitir es que haga el movimiento del pie. No nos tenemos que preocupar, ¿vale? Por cambiar la fase. Ya nos la va a poner aquí. Aunque si quisiéramos la podríamos cambiar. Simplemente tenemos que mover esto por un lado o para el otro. Y haríamos cojear, por ejemplo, al Pac-Man. Si queremos que se note más la elevación del pie, ¿vale? Eso sí que tendremos que seleccionar los dos. Fijaos que nos deja seleccionar los dos y vamos a subir los dos hasta 25. Subimos los dos los pies hasta 25 y ahora vamos a tener mucho más pronunciado ese movimiento. Si nosotros no hiciéramos solamente en uno, un 10 y otro 25, fijaos el aspecto que tendría nuestro Pac-Man. Iría cojeando. No queda bien. A ver si se queda o se me vaya. Hasta aquí voy a poner 270 para que no se me salga del ciclo. Veis que este azul sube más que el otro. ¿Vale? Podemos exagerarlo más todavía. Si tuviera nuestro personaje una pata de palo o cualquier cosa, bueno, pues podríamos ajustar el ciclo de paso aquí. ¿Vale? Pero bueno, lo ideal es que tengan más o menos la misma altura. Si yo le doy aquí 50 y 50, ¿vale? Así el ciclo será exacto. Más cosas que podemos hacer. Importante. Voy a crearle unas patitas. Aprovechando que os enseñé el otro día cómo realizar, cómo funciona la etiqueta limitar. Voy a haceros un pequeño truco para que lo sepáis. Voy a desactivar la etiqueta Zemotion. Volvemos a la posición de reposo. Fijaos. Vuelve a la posición de reposo. Y voy a crearle unas piernas. Unas piernas muy sencillas. Muy, muy, que muy sencillas. Voy a crear unos cilindros. ¿Vale? Y le voy a poner para acá. Un poco más para acá. Ahí. Ahí, más o menos. Y voy a hacerlo editable. Voy a ponerle lo que es el eje. Lo voy a poner el eje abajo del todo para que pivote en el pie. Para eso me voy a herramienta Maya, centrar ejes. Y le voy a darle en el eje Y hasta abajo. Vale, fijaos que se me cambia. ¿Vale? A este le voy a dar color azul. Y voy a hacer una copia. Pop, pop. Y lo voy a poner en el otro lado. Chin, 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 chin. Ahí. Más o menos. Ahí es, ¿no? Más o menos. A este le voy a dar color rojo. Voy a llamarle pierna roja. Pierna roja y pierna azul. Así es que lo vamos a ver más mejor. Azul. Eso es. Ahora voy a crear una etiqueta. Voy a crear una etiqueta. Apuntar. ¿Vale? Voy a hacer esta pierna roja, hija del pie rojo. Esta pierna azul, hija del pie azul. ¿Vale? Y voy a crear una etiqueta. Carácter etiquetas. Limitar. Voy a quitar aquí el canadito. Limitar. Apuntar. Y voy a decirle que apunte en el eje Y. Fijaos. En el eje Y. Y positivo. A la cabeza del Pac-Man. Entonces, hop. Fijaos que me aparece ahora apuntado hasta ahí. Y aquí le voy a decir exactamente lo mismo. Voy a copiar. Pin, 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 pin. Y se me va a poner ahí. Y ahora fijaros que cuando le vuelva a dar al C-Motion. ¿Vale? Vamos a tener nuestras piernecitas del Pac-Man. Perfectamente alineadas con nuestro personaje. Eso es un pequeño truco que os doy. ¿Vale? Para los que no quieran hacer Joins. O para que quieran hacer un personaje rápidamente. Esta es una manera de poder hacerlo más sencillo. ¿Vale? Si en la etiqueta limitar le quitamos un poquito de fuerza. ¿Vale? Vamos a ver. No. No me hace falta. No me hace falta ni quitar siquiera. No me hace falta. Porque se quedan dentro. Si os fijáis. Se queda dentro de la cabeza. No asoma. No asoma la... Ahí. Están dentro los ejes. No asoman por fuera. No tenemos problema. Se queda dentro. No hay problema. Queda perfecto. Bueno. Ya tenemos nuestro Pac-Man andante. Ping, 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 ping. Perfecto. Ahora vamos a hacerle caminar por una superficie o por una ruta. Vamos a crearle unos pasos. Dentro de esto, pues ya hemos visto más o menos esto de acá, que no tiene mucha complicación. ¿Vale? Lo único que hay que saber de aquí es, bueno, que podemos editar los pasos si queremos que sean de otra manera. Por ejemplo, lo que pasa es que yo no os recomiendo mucho cambiar esto. Porque podéis descojonar todo lo que es el ciclo. Bueno, ahora lo vamos a ver después un poco. Pero quiero enseñaros esto antes de que se acabe el tutorial. Que no quiero alargarme mucho más. ¿Vale? Vamos a ver. Esto lo quito. Dentro de caminar, hemos dicho que teníamos estático. Si queremos que camine sobre el mismo sitio. Esto es para ver la posición de ciclo. ¿Vale? Para ver cómo creamos el movimiento. ¿Vale? Hemos dicho que teníamos en línea para ver cómo va hacia adelante y cómo va hacia atrás. Esto es para, más que nada, esta posición es para concretar el paso. Para que no vaya el cuerpo más rápido que los pies. ¿Vale? Para que veamos que todo va, funciona bien y que coincide. Pero lo interesante es la última línea, la ruta. Dentro de la ruta se nos crea una carpetita, digamos un recuadro para meter una spline. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, creamos una spline. Por ejemplo, yo que sé, la flor. Vamos a ponerla en el eje Z. Vamos a hacerla grandota. Y la voy a hacer editable. Bueno, no hace falta ni siquiera que la hagamos editable. Vamos a darle menos paso. Así. Bueno, pues yo dentro de Z Motion puedo añadirle esa spline. Y se me va a posicionar en la primera, digamos en el primer punto de la spline. Y va a caminar a lo largo de ella. Fijaos. Que va a ser totalmente dinámico. Si yo lo hago más pequeño, va a cambiar. Ella sola, la etiqueta sola, hace girar los pies perfectamente. Acordaros de que si queremos que vaya más rápido, bajamos el tiempo del paso y lo hará mucho más rápido. ¿Vale? Fijaos que bien se adapta a todas las curvas. Como va girando el cuerpo, como va girando los pies solo, sin ningún problema. Lo va haciendo fenomenal. Y va a ser dinámico. Quiere decir que si yo le doy muchas estas, se va a adaptar perfectamente a la spline por donde queramos que pase. Luego solamente tendremos que grabar un clip de movimiento y podremos combinar varios para crear animaciones más complejas. Lo veremos. Digo, esto no va a ser el último tutorial. Vamos a dedicarle mucho tiempo a esta herramienta, tanto carácter como Z Motion. Así que no os preocupéis. Primero vamos a practicar con esto. Y por último, vamos a ver cómo podemos adaptar este personaje, este andar, esta spline a un terreno. Digamos que, vamos a simplificarlo un poquito. Vamos a crear un terrenito. Un terreno fractal. Vamos a hacerlo más grande. Pues fijaos que vamos a poder también decirle al Z Motion que adapte el paso al terreno que tiene. Para eso nos vamos a ir automáticamente a Ruta. Y dentro de Ruta nos aparece una pestaña que pone Superficie. Pues dentro de Superficie solo tendremos que meter el terreno fractal y se nos pegará automáticamente los pies al terreno. Si yo muevo el terreno para arriba, el Pac-Man irá hacia arriba. Siempre va a estar pegado al suelo. Y aún así va a realizar la ruta. Fijaos que la ruta la voy a poner por aquí. Voy a hacerla más grande. Y el terreno fractal lo voy a poner en modo nivel de mar. Para que se adapte bien. Vamos a darle más segmentos. Y quitamos los segmentos estos. Bueno, pues vamos a darle al Play. Fijaros. Fijaros cómo se adapta perfectamente. Nuestro personaje. Al terreno. Sin ningún problema. Siguiendo el patrón. De la Spline. Fijaos cómo va a subir. Vamos a poner 500. Para que nos dé tiempo. A ver cómo sube. Fijaos cuando vaya a subir por aquí. Va subiendo perfectamente el terreno. Y se va adaptando. A las irregularidades del mismo. Y va a ser todo en tiempo real. Que si yo muevo más la Spline. O la muevo para otro lado. No va a haber ningún problema. Porque se adapta el solito. Al terreno. Esto está muy bien. Nos quita muchísimo problema. De tener que animar personajes. Bípedos. Cuadrúpedos. O lo que sea. A terrenos. Más cosas. Muy pero que muy interesantes. La etiqueta de emoción. Es tan inteligente. Que cualquier hijo que hagamos. Lo va a considerar como un pie. Y le va a añadir automáticamente. El ciclo y el desfase. Dentro del loop de caminar. Que le corresponde. Por ejemplo. Voy a quitar un momento esto. Tenemos aquí otra vez al Pac-Man. Voy a hacerlo grandote. Voy a desplazar los piecitos. Los voy a desplazar hacia adelante. Voy a coger el pie azul y el pie rojo. Y me lo voy a llevar. Hasta aquí. Vale. Fijaos. Si yo lo muevo aquí. Y le vuelvo a dar al C-Motion. Vale. Va a seguir manteniendo los pies. En su postura. Que le hemos dejado. Digamos que lo hemos bloqueado. Y lo va a tener en cuenta. O sea que vamos a poder hacer rectificaciones in situ. Pero que es más divertido todavía. Pues que si yo le añado otro par de pies. Vamos a tener el movimiento cuadrúpedo automáticamente. Por ejemplo. Pie rojo, pie azul. Vamos a copiar. Y los voy a meter dentro del Pac-Man otra vez. Vale. Y ahora voy a moverlos hacia atrás. Fijaos. He creado otro par de piernas. Dentro de esto. Voy a tener que asignárselas otra vez a la herramienta C-Motion. Porque aquí en C-Motion acordaros que nada más que tengo los primeros pares de pie. Pero yo cojo ahora. Bloqueo la etiqueta. Cojo el azul y el rojo. De estos últimos que he hecho. Y los voy a poner como hijos de Pac-Man otra vez. Son estos de aquí. Vale. Bueno. Pues automáticamente estos ya van a tener su ciclo igual que los demás. Fijaos. A ver. Que se me ha ido por ahí. Vale. Fijaos. Que ya van andando por ahí. Pop, 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 pop. Vamos a ajustar un poco porque. Voy a quitarlo de la ruta. Voy a dejarlo en estático. Y vamos a ajustar un poco el pie. Vamos a ver. Vale. Aquí es donde tenemos que cambiar un poquito el tema. Fijaos que aquí tenemos. En estos pies que son los últimos. No tenemos el elevar. Bueno. Pues vamos a copiarle. Vamos a copiar. En pierna roja. Se lo damos a pierna azul y pegamos. Copiar. Y pegar. Y el azul. Copiamos. A pierna roja y pegamos. Para que sea el contrario. Y ya tendríamos ahí un movimiento. Vamos a ver. Que es lo que ocurre con el ciclo. Voy a quitar un momento las piernas para que veamos bien el ciclo. El ciclo es igual en los dos. Pues vamos a cambiarlo. El pierna roja. Este de aquí. La fase tenemos 25. Vamos a darle más 25. Y el azul. Vamos a darle menos 25. Que tenemos menos 25. Vamos a darle menos 25. Y ahora. Se nos cambia. Este que estoy subiendo es el. El pie o el elevar. Que ya me he confundido. Esto es un poquito complicado. De todas formas. Tengo aquí hecho uno. De antes. Porque ya digo que lleva un poquito de. De complicación. Aquí no tengo hecho antes. Y fijaos. Que funciona. Funciona bien. Lo que pasa es que hay que estar un poquito atentos. Al tema de la etiqueta. Vamos a ver los ciclos. Hay que ponerle elevar a todos. Y dentro del pie. Uno es menos 25. 25. 25. Y menos 25. Y así. Y en elevar todos. Tenemos que ver que tenga la fase correcta. Y entonces sí que ya funcionaría perfecto. Perfecto. Vale. Veis que el paso. Quito el. Pongo el estático. Para que veamos el este. El paso. Fijaos como es. Va un poquito rápido. Y este sería el paso de un cuadrupedo. ¿No? Con pies. Digamos que enfrentados. Primero este y este. Y luego el otro y otro. Esto ya es concretar el tema del ciclo. ¿Vale? Para que coincida. El izquierdo con el derecho de atrás. Y el derecho con el otro. ¿Vale? Es un poco. Un par más lioso. Pero bueno. Lo que os quiero decir es que bueno. Que por poder se puede. Se puede hacer. Voy a poner esto un poquito más lento. Este incluso yo creo que lo podemos arreglar. Voy a quitar el elevar. 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 Este es que me va a moler. Ah. Ya sé que es lo que pasa. Es que no he metido. Creo que he metido lo que no es. He metido la pierna azul y roja en vez del pie. Fijaos que me he equivocado yo. Fallo mío. Fallo mío. Es el pie. Pie rojo. Pie azul. Estos son los de atrás. Esto me pasa por no cambiarles el nombre. Atrás. Atrás. Eso es. Ahora sí. Cojo este de acá. Y lo pongo atrás. Y este. No. He copiado dos veces el mismo. Ahí. Ahora sí. Ahora. Emotion. Vale. Fijaos que ahora sí. Ha sido yo que me he confundido con las piernas. Me he confundido. Vamos a poner el paso un poquito más corto. Y aquí un poquito más largo. Vale. Fijaos que ahora sí. Estas son las cosas del directo. Si yo ahora activo las piernas. No tendría que tener ningún problema. No tendría que tener ningún problema. Eso es. Aquí me falta las elevar. A ver. A ver. Pierna azul, pierna roja, vamos a meterlas un poquito más para acá, aquí, y esta, vamos a llevármela un poquito más para acá, ahí, 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 para que coincidan todas. Ok, vale, ahora sí, lo que pasa es que les he quitado el movimiento de elevar, que no era 50 y 50, ¿verdad? Eso es, y aquí igual, elevar y elevar. Y cambiamos igual, 50 y 50. Y ahora, ahora sí, vale, ya está, ya me había asustado. Vale, si ahora volvemos a poner ruta, activamos todo otra vez, y vamos a ver como nuestro muñequito va andando cuadrupedamente por el movimiento. Vamos a darle más velocidad y más paso. Vale, fijaos cómo se va adaptando, como si fuera una especie como de perrito. Y en principio, aquí ya podríamos dejar esta primera parte del tutorial de Zenmotion. Espero no haberos complicado mucho. Me he liado yo un poquito con el tema de las piernas, hay que tener un poquito de control, pero ya has visto que se puede hacer muy sencillo, que cualquier cosa, podríamos añadirle incluso un tercer par de piernas, vale, sin problema. Lo que yo no sabía es dónde ponerlas, pero las podríamos poner, pero también, también valdrían y también se adaptarían. Más cosas ya antes, justo ya justo antes de irme. Vamos a poder también subir in situ, un poco pues la cabeza y todo esto sin deformar toda la animación. Fijaos cómo se adapta de bien. Vale, dentro de pose, vale, vamos a poder desfasar también un poco esto. Vale, vale, fijaos cómo podemos desfasar un poquito el cuerpo de las patas, vale, para poder subirlo, quedarlo un poquito mejor. Si yo, por ejemplo, lo subo un poquito más, lo subo mucho, 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 las patas se me quedan cortas, pero no habría ningún problema. Selecciono todas las piernas y en coordenadas, le subo en el eje y la longitud y las meto dentro del pacman, vale, para así ajustarlas y bueno, pues podríamos tenerlo así. Fijaos que es muy, es muy, muy sencillo crear una animación sin necesidad de ninguna joint, ni siquiera ninguna herramienta junta, no es necesario. Es más, podemos animar incluso personajes que no tienen ni piernas, digamos, no tienen ni piernas. Por ejemplo, pues un cuadrado, un cubo, un fantasma, una bolsa de lo que sea, una caja de cartón, cualquier cosa podemos animarla. Y esto va a ser, lo voy a enseñar ahora mismo y ya con esto finalizamos el tutorial. Voy a crear una nueva composición y voy a crear, por ejemplo, pues una caja, una caja, un cubo. Vamos a darle suficiente subdivisión, voy a darle 20, 20 y 20 y con la superficie canteada. Vamos a hacer así. Para que sea todo parejo y la subdivisión del canto, ahí, perfecto. Voy a hacerlo editable, ya lo tengo editable y voy a hacer andar a esta especie como de ficha de domino. Voy a crearle aquí unos ojitos para que no sea un poquito más bonito de verlo. Parece que no, pero cuando una cosa tiene ojos es como que más, es más, no sé, más adorable, ¿no? ¿Dónde está el ojo este aquí? ¿Ahí están iguales? Sí, ¿no? Vamos a extruirlo y vamos a darle un colorcito negro. Y este le vamos a dar un color naranja. Vale, ya tenemos nuestro personaje raro, extraño, cuboide. Vamos a hacerle andar sin necesidad de Joins. Y diréis, ¿cómo lo podemos hacer esto? Bueno, pues muy sencillo. Vamos a utilizar deformadores. ¿Vale? Vamos a utilizar la etiqueta Zemotion y deformadores. Porque también vamos a poder hacer loops y bucles de cualquier cosa que haya en Cinema 4D. Utilizando esta herramienta. Fijaos, vamos a sacar Zemotion. ¿Vale? Y vamos a crear una deformación que va a ser enroscar. Dentro de enroscar la voy a añadir al cubo y le voy a ajustar a padre. Y si os fijáis en el ángulo, nos va a permitir esta deformación. Bueno, pues esta deformación la voy a utilizar en los pies. ¿Vale? Así que voy a darle la vuelta al deformador. 180 grados. ¿Vale? Y fijaos que la voy a utilizar para andar así. Ping, 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 ping. Incluso voy a poder bajarle la caja, diferente la caja, para crear los pies en el sitio que yo quiera. Aquí, solamente aquí. ¿Vale? Podemos hacer así. Ping, 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 ping. Y aquí arriba haremos otro deformador. Que puede ser, por ejemplo, un doblar o un hinchar. ¿Vale? Vamos a coger el doblar. Y dentro de doblar, le vamos a ajustar a padre, a longitud y, y por ejemplo va a hacer así. Ping, 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 ping. ¿Vale? O en el ángulo de 90 grados, podemos hacerle que vaya haciendo así. Ping, 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 ping. ¿Vale? Y tendremos esa deformación. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, pues dentro de C-Motion, igualmente vamos a coger el cubo que va a ser el padre. No, va a ser el padre, digamos. Y vamos a coger, doblar y enroscar y lo vamos a meter dentro de C-Motion también. Vamos a darle el candadito para que no se nos mueva. Y voy a pasar las dos para acá. Aquí no hace falta que sean hijos. Porque si yo hago esto hijo del cubo, automáticamente me va a crear la animación de los pasos como hemos visto antes. ¿Vale? La animación de los pasitos estos que hace de ping, 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 porque todo lo que sea hijo, digamos que del principal, del objeto principal, va a tomar esa jerarquía como si fueran piernas o pies. Entonces no nos interesa. Entonces, bueno, vamos a crear el movimiento cíclico del enroscar, del pie. ¿Vale? Pues dentro del enroscar vamos a elegir la acción y va a ser esta de acá. Parámetro. Y dentro de parámetro vamos a añadirla. Y fijaos que aquí dentro de parámetro se me crea un listado de todo lo que tiene dentro la etiqueta enroscar. En este caso la etiqueta enroscar era fuerza me parece. Enroscar. Enroscar era ángulo. Ángulo es el que necesito. Pues me voy a hacer motion y busco ángulo. Este de aquí. Y en ángulo, ¿vale? Aquí en ángulo tendría que dejarme cambiarlo. A ver qué es lo que he hecho mal. Ah, que no le da el play. Acordaros de darle al activar la etiqueta porque si no, no funciona. Bueno, fijaos que ahora puedo modificar aquí. Pues digamos que me interesa que sea un 40%. Si yo le doy al play no va a ocurrir nada porque en este editor de Spline está totalmente vacío. Lo que me interesa es un movimiento cíclico. Bueno, pues dentro de aquí, si le damos al botón derecho, vamos a hacer una preconfiguración de Spline. Bien, vamos a sacar la que más nos interese. En este caso sería un seno o un coseno. Si le doy un seno, ¿vale? Fijaos que me aparece esta forma. Y se corresponde perfectamente con la de andar. Ya podríamos tener esto. Ajustarlo y que fuera andando nuestra cosita. Vamos a hacer lo mismo con el movimiento de doblar. En C-Motion vamos a darle a doblar. Añadimos un parámetro. Y en doblar creo que se llama fuerza, ¿no? Es fuerza la de esta de aquí. Voy a dejarla a cero. Pues sacamos la fuerza, parámetro, fuerza. Aquí. Y en fuerza, fijaos que vamos a tener este de acá. Vamos a darle un 25%, para que no sea muy exagerado. Y vamos a darle la misma, el mismo parámetro, esto mismo, pero en el otro lado. Así que vamos a copiarlo. Vamos a copiarlo, si podemos. Ángulo, copiar. Y dentro de parámetro, vamos a darle pegar. Y entonces tendremos ya la configuración. Si vemos que nos pasamos de fuerza, bueno, pues vamos a darle menos, vamos a darle un 10. Eso es. Y si queremos, en todo caso, que vaya para un lado y para el otro, en doblar, vamos a quitarle el ángulo. ¿Vale? Y fijaos que ya tendríamos, ya tendríamos nuestro movimiento hecho. ¿Qué queremos que vaya para adelante y para atrás? Bueno, pues en C-Motion vamos a darle en línea. ¿Vale? Aquí es donde hay que ajustar el paso al movimiento. Por eso es tan importante el tema del paso y del tiempo. ¿Vale? Porque si os fijáis, bueno, van dando, digamos, que más deprisa de lo que realmente tocarían los pies. Bueno, pues vamos a darle un poquito menos. Hasta que nosotros veamos que el paso se adecua con lo que es. Este es demasiado lento. Tenemos que ver. Ahí yo creo que ahí es ese día. Y luego ya, una vez que ya controlamos el paso y la distancia, si queremos que vaya más rápido, pues movemos. ¿Que queremos que vaya más lento? Pues le damos aquí. Ya ajustamos el tiempo. ¿Que queremos que vaya hacia un lado? Bueno, podemos ir que vaya para un lado o que vaya para el otro. Aquí en la dirección. El gradiente, pues que vaya subiendo para arriba o que vaya subiendo para abajo. Pero bueno, esto ya son ajustes, ajustillos, ¿no? Vamos a dejarlo en línea recta. ¿Vale? Y ahora si queremos que nuestro personaje vaya siguiendo una ruta como hemos hecho antes, pues hacemos la misma historia. Voy a crear un círculo esta vez. Un poquito más grande. ¿Vale? Y dentro de C-Motion, en ruta, perdón, si en ruta no, era en objeto. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? Aquí, perdón. En ruta. En ruta, vamos a decirle que haga la, siga la spline. Y va a seguir la spline. Como no tiene pies, no puede posicionarse, pero podemos ajustarlo como lo hemos dicho antes, con el tema de la pose. La podemos alinearlo más o alinearlo menos, fijaos, ¿vale? Podemos hacerle ese balanceo para que vaya el mismo ajustándose y quedando en su sitio. Vamos a poner 500 para que veamos cómo lo hace bien. Vale, me voy a moverlo yo. Vale, fijaos cómo se alinea perfectamente a la spline. Esto con la alineación, con el balanceo, ¿vale? Podemos desfasarlo para que coincida un poquito menos con el terreno. Pero esto funcionaría exactamente igual que los pasos. Voy a quitar esto para que lo veamos bien. Pim, 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 pim. Y ajustamos sin problema. ¿Que queremos añadirle además otro movimiento para arriba, para abajo, o lo que sea? Pues ya habéis visto. El objeto, en el cubo, podemos darle un pequeño... Un pequeño torcer, quizás, ¿no? Vamos a darle un pequeño torcer. Y podríamos darle ahí un movimiento un poquito más realista. Dentro de doblar, si le damos el limitado, le damos el sin límite. Fijaos cómo se nos queda. Dentro de la caja, el sin límite. Este sería el más correcto, ¿no? O el limitado, aquí. Por el tema del decaimiento. Y bueno, en principio, hasta aquí este tutorial de la herramienta C-Motion. No acaba aquí la cosa. Va a venir otro tutorial donde vamos a explicar todo lo que no hemos visto, ¿vale? Toda la parte de pasos, ruta, cómo crear pasos para que esto, por ejemplo, pueda subir escaleras, ¿vale? Cómo alinear centro de distancia. Todo lo que no hemos visto aquí lo vamos a ver en el siguiente tutorial. Y luego habrá otro tutorial, además, ¿vale? Sobre la herramienta creación de personajes, ¿vale? Que es un poquito más complicado y requiere más tiempo. Pero quiero que empecéis a practicar con este C-Motion, con esto que os acabo de enseñar. Y cuando lo tengáis dominado, ¿vale? Vamos a meternos de lleno con la animación avanzada, ¿vale? Pero en principio hay que empezar por lo básico. Espero que os haya gustado este tutorial, que os sea muy útil. Y nos vemos en el siguiente. Si os ha gustado, por favor, suscribiros, compartir, darme like. Eso es muy, muy importante para que yo sepa que voy por el buen camino. Y que lo que os estoy enseñando os interesa. Es muy importante. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego.